La Boda De aquí a 30 años, la verdad, me veo con él. Me veo con una familia, que es nuestra ilusión. Una vez pase la boda, el tener familia. Unidos como hasta ahora. Y bien, felices. La Boda La pedida de mano un día en San Valentín. Sé que no fue muy romántico, la verdad. Porque fue en casa, estábamos en pijama. Y fue cenar, darnos los regalos, una caja bombones o una rosa de chucherías, una cosa de esas. Y le pedí que se casara conmigo. Entonces ella me dijo que sí. La verdad que a mí me hubiese gustado, porque yo soy una persona que llevarla a un sitio bonito, generar un sitio bonito para sorprenderla más. Pero bueno, en ese momento pues no me salió nada. Entonces dije, pues va, este es el momento y le pedí matrimonio en casa. Y desde ahí pues hasta ahora que hemos llegado hasta el día. A ver, Bernat a mí es el amor de mi vida, porque él a mí me hace sentir súper bien, súper relajada. Puedo confiar en él para todo, podemos hacer cualquier cosa. Lo que digo, aparte de ser mi pareja, aparte él es mi mejor amigo, en el que yo me apoyo, en el que él me da su apoyo incondicional, en el que podemos hacer. Vamos, yo sé que juntos lo podemos superar todo. A día de hoy hemos pasado varios baches y lo hemos demostrado que juntos podemos superarlo. Yo con ella ahora mismo estoy súper bien, porque es una persona para mí excelente, quiero decir, tanto como novia, como amiga, la puedo tener ahí cuando quiera. Y a veces pues la verdad es que eso lo agradece a una persona, de tener una persona como Estefanía. Bernat, para mí ahora mismo es todo, es mi gran apoyo día a día, mi gran confidente, mi gran amigo, en el que en él lo encuentro todo. El cariño que a mí me da, la confianza que me da a mí misma, porque claro, con él es lo que te digo, lo tengo todo, el apoyo incondicional de que haga lo que haga. Todo, o sea, él me da el apoyo de decir, vamos a tirar para adelante que vamos a poder con todo. Y eso, que sé que juntos, venga lo que venga, lo superaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!